Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy es 7 de junio y a través de que avanza el tiempo nos conseguimos con santorales extraordinarios. Hoy corresponde a la Beata Ana de San Bartolomé. El significado del nombre Ana, gracia de Dios. Nació en el Almendro Toledo en 1549 y murió cerca del año 1612. Fue una religiosa española. Profesó en las Carmelitas Reformadas de Santa Teresa de Jesús, de quien fue discípula predilecta, secretaria y enfermera. Extendió su obra teresiana por Andalucía, Como priora de Granada y a petición suya explicó San Juan de la Cruz su cántico espiritual. Y publicó, Fray Luis de León, las obras de Santa Teresa. A partir de 1604 viajó por Francia y por Bélgica para extender la reforma de su maestra. Fue beatificada por Juan Pablo II en 1981. Que la gracia de Dios, como es Ana, siempre permanezca al lado del pueblo creyente.